Todo el dolor, legado por el mundo, parece que se adhiere a mi serida. Y sigo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de esta vida. Quiero vivir a ti misma en un segundo, que nunca hay alcance tu presencia. Y vuelve a vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia. Aunque se pierde en mi materia, siento alergia a la tarde de otro ser. Quiero vivir sin cariño vividamente. Quiero vivir sin cariño vividamente. Quiero vivir sin cariño vividamente. Quiero verte. Quiero vivir sin cariño vividamente. 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 Parece que se adhiere a mi seguida y vive en un abismo tan profundo, lejos de lo mostrado de esta vida. Quiero vivir en otro mundo, nunca me alcanzé tu presencia y volver a vivir en otro mundo, donde no sientas más tu indiferencia. Todo mi ser se envuelve en mi materia y en tu alergia a los cornes de otros seres. Tu desamor me envuelve en esta miseria y vivo y me alegro para poder. Tu desamor me envuelve en esta miseria y vivo y me alegro para poder. Tu desamor me envuelve en esta miseria y vivo y me alegro para poder. Tu desamor me envuelve en esta miseria y vivo y me alegro para poder. Tu desamor me envuelve en esta miseria y vivo y me alegro para poder. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Muchas gracias Ana María Magdalena